Andrés Manuel López Obrador, padrote de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y líder de una secta llamada Morena, que se disfraza de partido político, sigue dando muestras, una y otra y otra vez, del peligro que representa el populismo para la mayoría de los mexicanos. Nadie, absolutamente nadie sabe de qué vive Andrés Manuel López Obrador. Alguna vez fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Alguna vez dijo que ganaba 60 mil pesos como líder de Morena y que le pagaban por dar conferencias. Algunas que nadie sabe ni dónde, ni cuándo, ni cómo las da. También, el líder de Morena nos ha dicho que en algún momento que lo financiaban a menos. Cuando se dio cuenta que eso era un delito electoral, decidió quedarse callado, como se ha quedado callado con los segundos pisos que construyó en la Ciudad de México. La izquierda, Morena especialmente, hablaban de la transparencia, de la ley 3 de 3. Y hoy, absolutamente todos los dirigentes de los partidos políticos han presentado su declaración 3 de 3. Salvo quién? Andrés Manuel López Obrador. Hace 12 días se venció el plazo que él mismo se impuso de que en 15 días presentaría su declaración 3 de 3. Andrés Manuel López Obrador no lo ha hecho, no lo hará, porque es un hipócrita, porque es un cínico. Es la muestra de lo que hace el populismo cuando quiere llegar al gobierno. Andrés Manuel López Obrador debería callarse, dejar de hablar de casas blancas y de todas esas cosas. Dejaría de hablar de la mafia del poder y nos debería comenzar a explicar de qué, de qué vive. Andrés Manuel López Obrador es el único dirigente de partido que no ha presentado su declaración 3 de 3, a pesar de que el 14 de julio se comprometió a presentar los documentos ese mismo mes. Asimismo, aseguró que no tiene ningún problema en presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, e hizo un nuevo compromiso de presentarla en 10 o 15 días, mientras que los dirigentes del PRI, PAN y PRD ya cumplieron con la presentación de dichos documentos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.